Ver la necesidad de nuestro prójimo y no hacer nada hace que nuestro corazón se vuelva duro. No debemos endurecer nuestro corazón ante la necesidad de la gente que nos rodea. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Lucharemos como atletas, venceremos hasta llegar a ti. Señor, seguiremos tus ejemplos, predicando tu palabra, Señor Jesús. Soldados de valor, seremos por ti. Soldados de valor, seremos por ti. ¡Gracias! Seguiremos tus ejemplos, predicando tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra, Señor Jesús. Soldados de valor, seremos por ti. 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 Soldados de valor, seremos por ti Soldados de valor, seremos por ti Soldados de valor, seremos por ti